Hola, ella es Luna y así pasa el día, todo el día descansando, durmiendo, panza arriba, es la nena de la casa, la adoptamos porque es una protectora acá en Rosario, donde somos nosotros, dan adopción perritos de la calle para que no estén dando vuelta y bueno, nosotros adoptamos a Luna apenas nacida. Hola Luna, así ella es la bebé, vive descansando, salude, chau Luna, besos, chau.